Fueron muchas las personas que llegaron hasta el Parque Infantil a la inauguración de Yo Amo Barranca Bermeja. Para apreciar la escultura, se mostraron contentos y muy agradecidos por este regalo para la ciudad, un aporte al turismo y a la cultura del puerto petrolero. Cada uno pusimos un granito de arena, tú sabes que recoger dinero es un poquito complicado, pero poco a poco, de grano en grano, pudimos conseguir y ahí tenemos el éxito de nuestro aviso. Gracias a la unión y a ese sentimiento por Barranca Bermeja de hacer cosas mejores y representativas de Barranca Bermeja, lograron que este monumento que hoy estamos observando, muy representativo de Barranca Bermeja. La verdad es muy emocionante para uno como barranqueño, yo diría que orgulloso hoy me siento de haber nacido en mi ciudad. Para ver cómo la ciudad despierta un poco y comienza a sentirse ella misma y a luchar por verla muy bonita. Esto es como el inicio de la toma del comercio de los vecinos para las buenas mostraciones de lo que podemos hacer todos unidos. Barranca, necesito que todos forjemos esa línea de ayudas entre todos para que la ciudad salga adelante. Se espera la visita no solo de la comunidad barranqueña, sino de las personas que lleguen al puerto petrolero a disfrutar de esta época decembrina, una oportunidad para mostrar sentido de pertenencia y civismo.